También Dios permitió que yo también, al tener todo yo, ahora sí, yo dinero, tener fama, popularidad, yo tengo popularidad en Colombia, Santa Marta, usted pregunta por Roger Muñoz, Roger Sport, ¿saben quién es? Dios también permitió que yo también me desviara con las mujeres, pero cuando tienes tu dinero, plama, pues, entonces las mujeres es así. Yo tuve muchas novias, que son mujeres, tuve muchas, pero Dios también permitió eso. Y ahora lo entiendo, ¿por qué? Porque yo ahora, yo tuve mucha prensa en ese aspecto, yo ahora, por ese lado, yo no caigo. Porque muchos reyes, mucha gente donde sube, lo que lo tumban son las, son, porque el diablo usa, las mujeres son buenas, lógicamente, pero el diablo usa también mujeres para, porque es así, mujeres hermosas, para tumbar a ese hombre, a ese rey, presidente, lo que sea, y hasta reinos han caído por el problema, por el asunto de las faldas, de las mujeres. La fornicación, la adulterio, todo eso, pero por eso Dios, mi Dios, ahí me preparó para que yo ahora, eso es diferente, yo en esa área no caigo, porque tengo experiencia en eso. Por eso preparación es parte de Dios, porque fue escogido antes de la fundación del mundo, igual que usted, para este tiempo. Cristo es una herramienta que Dios montó para estos finales de tiempo, para su iglesia, volverla a hacer lo que debe ser, que el enfoque es Jesucristo, todo para Cristo, conozcan a Cristo, este, y liberten a la gente, y el poder de Jesucristo. Esto es lo que Dios mandó a hacer, mi hermano, después de comienzos. Así que Dios preparó a mí, me escogió, me pongo a analizar, me escogió, me escogió para esto. Me ha colocado gente, hay cosas áridas que yo no conozco, me ha colocado gente al lado mío, que me escogió, que me ayudan a llevar esto. Así que hay muchos de ustedes, también hay cosas que no domino yo, ustedes dominan, y Dios me escogió, me escogió a ustedes, para ayudarme a llevar esto. En el caso de Efraín Bayona, Efraín Bayona, y así muchos de ustedes, yo puedo hablar de muchos de ustedes. Hombre, incluso la hermana Norma Angélica, la de México. Esta hermana, esta hermana está en los míos, pero esta hermana tiene una tremenda, ella es profesora, profesora de contabilidad, financieramente, todo donde trabaja, porque es profesora en México, titulada, muchos años. Tiene experiencia, pero la Dios la usó ahora para que entre a este ministerio y nos ayude a llevar todo esto. Muchos libros, recuerden, yo he hecho 29 libros, 30 libros que hay, y ella la came, al principio, yo la colocaba para ayudarme a armar los libros. Pero todo esto debe ser un plan perfecto de parte de Dios. Y usted analiza su vida, lo que tengo con Cristo, y verá que mire cómo encaja lo que sabe usted, lo que Dios ha hecho en la vida en usted, en aprender todas las cosas para estos momentos. Yo fui preparado en palabra de Dios, fuertemente. Desde que me congregué, yo estaba, yo estaba, yo estaba, es que tú ha sido preparación de parte de Dios. pero cuando llegué aquí a Estados Unidos mismo Cristo se me presentó estando yo en el mundo Dios me saca de Colombia gracias a Dios me sacó de Colombia no por miedo, no por nada, sino me sacó de Colombia no huyendo, nada, Dios me sacó de Colombia propósito de Él a los tres meses de haber llegado aquí Él a mi cuarto se me presentó ¿por qué no se me presentó allá? Él sabrá, se me presentó aquí en Estados Unidos a mí yo ratito y después entro a una iglesia, pero no entro a cualquier iglesia, entro a una iglesia donde el profesor, el pastor ahí que es mi pastor todavía, Jorge Gutiérrez él es profesor de teología fundador del centro de teología allá en Medellín él con la esposa hombre que ha hecho muchas iglesias fueron muchas iglesias maneja la palabra de Dios ahí yo me empecé a nutrir la palabra adquirí mucho conocimiento de la palabra de Dios, aprendí mucho a predicar todo, 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 todo pero fue preparación para estos momentos tan importantes finales de tiempos de Cristo libera Dios lo puso al lado mío para ellos aprender aprender, aprender aprender, aprender aprender todo lo que hay guerra espiritual tanto guerra espiritual un poquito un poquito porque siempre maneja guerra espiritual pero está que Dios poco a poco más, más, más pero en palabras palabras en palabras en palabras en palabras en palabras en palabras y empezó ahí empezamos ahí todo ha sido un plan perfecto de parte de Dios por eso yo ahora yo yo no he sido nombrado como pastor no mismo Dios me escogió no permitió que yo usted digamos bajo una denominación no permitió para tener la libertad para él de aquí formar líderes guerreros a nivel mundial tremendo de parte de Dios plan perfecto de parte de Dios no permitió a pesar que mi pastor quiere que sea yo pastor que me que me me dé el título de pastor ahí pero Dios no ha permitido porque hasta la frente no no más predícola para Dios ya lo todo todo esto incluso hace uno hace unos dos meses atrás tres no año pasado ahí una una iglesia una 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 universidad una universidad viendo lo que estoy haciendo aquí yo todo lo que Dios trae de mí me dio un título a mí y me dio a mí un doctorado me lo dio y eso es parte de Dios aunque eso no tiene que ver porque lo que interesa es lo que nosotros somos pero aquí en la acera hay personas necesitan para hacer algo pues un papel un documento bueno tengo el documento gracias a Dios por eso de la universidad y así por eso es un parte del plan perfecto es parte de Dios como Dios trabaja en nosotros como nosotros como cogió un Pablo como cuando así igual igual esto es parte de Dios porque hemos sido escogidos delante de la fundación del mundo predestinados ¡Gracias! ¡Gracias!